Ahora sí, cinco vuelos, cuatro países y 25 horas después vamos a experimentar Egipto. A pesar de que se ve aquí medio turbio, debido a que es un país musulmán, está muy relacionado con las creencias que tienen y demás, es seguro. Ahorita ya es de noche, ando completamente solo ahorita. El guía me dijo que en un rato viene y es tranquilo. Y ojo con la entrada. Yo cuando lo reservé en internet se veía bien nice, tenía buenas fotos y la cuestión. Esta es la entrada. Vean la fachada, un hotel medio abandonadón. Aquí entramos, sigue estando igual bastante sucio, medio abandonado aquí por dentro. Vean las puertas para que vean más o menos a lo que me refiero. Vean lo que hay aquí. Este es un elevador pero de los años 1500. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el video de hoy no es un video cualquiera. En el video de hoy están pasando varias cosas. Como por ejemplo que vamos a pisar tres continentes el día de hoy. O el día de hoy y de mañana. Ya no sé ni cómo están los horarios. Tengo como 24 horas sin dormir. Pero eso no es lo importante. Antes de todo quiero desearles un muy feliz 2023. Espero que esté lleno de bendiciones y de éxitos para todos ustedes. Ahora sí, agárrense porque la situación es la siguiente. Como les dije, hoy vamos a estar en tres continentes. Salimos de América, vamos a hacer escala en Europa y vamos a llegar por primera vez en la historia de este canal a África. Amigos míos, ¿en qué momento? Yo ni siquiera estoy preparado para esto que estoy diciendo. Nos vamos para Egipto, nos vamos para el Cairo. Otro punto muy importante, además de pasar por tres continentes hay que pasar por un montón de países. Porque yo no sé qué pasa con los vuelos a Miami en enero. Pero estaban carísimos, incluso el más barato que encontré. Tenemos que hacer un montón de escalas. Entonces empezamos desde muy temprano. Vamos a durar unas 25 horas de viaje más o menos. Pero lo bueno es que no vamos solos. Vamos con esta barba de leñador que andamos estrenando. Por favor, vean este estilo. Más bien, si la barba les estorba en el video, les pido mis disculpas. No puedo controlar este volumen. ¡Excitante! El hueso con hormigas, me dicen ahora en el barrio. Pero ya hablando de algo más serio, resulta que cuando vamos a pasar por tantos países, hay algo que hay que tener demasiado en cuenta. Y es que hay países para los que se necesita visa simplemente para hacer la escala. La que se llama visa de tránsito, para que no les vaya a pasar en algún momento de sus vidas. Siempre busquen, aunque sea solo una escala, revisen si se necesita visa para hacer esa escala en ese país. Y obviamente no se puede hacer el primer video del 2023 sin darles datos que nadie ha pedido. Por si me ven algo diferente, subí 6 kilos en Navidad por primera vez en la historia. Y por alguna razón me cayó algo en este ojo, no me di cuenta, lo tuve ahí una semana. Justamente hoy fui a que me revisaran, me lo escarbaron con una aguja y lo ando como medio agachado. Por si lo ven raro, eso es lo que sucedió. Así que ya dicho esto, no queda nada más que mandarnos hacia el Cairo. En este momento estamos en el aeropuerto Juan Santa María en Costa Rica. Que por cierto, tengo que agradecerle a la gente aquí del aeropuerto que siempre está Antoine. Y siempre que llego me recibo súper bien y también al doctor Edgar Arce en San Carlos que me salvó hoy con todo lo del ojo para poder mandarnos hacia Egipto. Vámonos. Algo que se me olvidó contarles es que el vuelo salía a las 5 de la mañana. Entonces ahorita en la primera escala a las 6 y media de la mañana en El Salvador. Vean el amanecer que nos está haciendo. Y obviamente para empezar un 2023 bien cabrón, como dijo el VAT. Yo quería conseguirme una pupusa, pero veo que ya ahí atrás están abordando el siguiente vuelo. No sé si me va a dar tiempo y esto realmente me preocupa. Así que lo que vamos a proceder a hacer es pegarnos una corrida que atenta contra nuestro vuelo. Pero todo sea porque primero, lo primero, ya se los he dicho. Vamos a llenar esta pancita con el plato salvadoreño. ¡Se logró, bichos! Conseguimos las pupusas más caras de la historia, pero se consiguieron. Y llegamos a tiempo al avión. A 5 dólares cada pupusa aquí en el aeropuerto. De chicharrón con queso, por Dios. No saben cuánto extrañaba esto de El Salvador. Tengo que decirles que tengo miedo porque aquí están haciendo un registro extra. Y me da miedo que me quiten la otra pupusa que tengo ahí. Así que me lo voy a comer velozmente. Buenas noticias, nos revisaron todo y no nos quitaron la pupusa. Amigos, estamos en Miami. Después de una escala bastante rara, la verdad. De hecho, que yo ni siquiera sabía que eso estaba en el vuelo. Estaba como en letras pequeñas, algo que se llamaba parada técnica en Nicaragua. Entonces, como que paramos, nos bajaron, revisaron el avión y nos volvieron a subir. Y ya finalmente estamos en Miami. Esta es la escala más larga que tenemos. Son como 8 horas por aquí. Así que, ¿por qué no dejarnos ser víctimas del consumismo? Salimos a explorar un rato esta ciudad que es hermosa. Además, en esta temporada el tiempo es riquísimo. Y aquí podemos conseguir un montón de cosas que vamos a ocupar en el viaje. Muchísimo más baratas de lo que podríamos conseguirlas en cualquier lado. Así que, obviamente, vamos a aprovechar. No puede ser. En Estados Unidos es tanto el nivel de consumismo que ni queriendo consumir puedo consumir. Resulta que me vine a la tienda Apple que, como pueden ver, está a reventar. Estaba buscando un teléfono porque el que tengo ya está falleciendo. Y me dijeron que si quiero conseguir un teléfono, tengo que venir mañana en la mañana a hacer fila. A ver si logro conseguir un espacio para comprarlo. Así que, ni modo. Ya estamos de vuelta en el aeropuerto. Todo listo para cruzar el charco. Para volar por primera vez en la historia a Roma, en Italia. Fracasamos en nuestro intento de dejarnos llevar por el consumismo estadounidense. Pero en lo que no vamos a fracasar es en navegar de manera segura por internet. Gracias al patrocinador oficial de este video, a Surfshark. Uno de los mejores VPNs del mundo. Que, básicamente, lo que hace es crear una burbuja de seguridad. Por ejemplo, ahorita que estoy conectado a la red aquí del aeropuerto de Miami. Perfectamente podría haber un hacker aquí conectado a esta red. Es más común de lo que nos imaginamos. Entonces, Surfshark, aprovechando que con una sola cuenta puedo usarlo en todos los dispositivos. Lo uso en el celular, en la computadora, en la tablet. Porque desde donde sea que navegue me pueden sacar los datos de la cuenta, de la tarjeta, de mis redes sociales. Así que, Surfshark crea una burbuja de seguridad que nos cubre de eso. Y ya para un uso más cotidiano se usan plataformas como Netflix, Disney+, Amazon Prime. Normalmente, el contenido de Latinoamérica está bloqueado por alguna razón. Así que, con este VPN, ustedes simplemente se cambian de ubicación de red. Y desbloquean el mejor contenido de todas las plataformas. Así que, aquí, en la descripción, les voy a dejar un enlace con un 83% de descuento. Si quieren conseguir Surfshark. Y también lo pueden comprar con el código ARAYA. Bichos, esta es la primera vez viajando en esta aerolínea. Se llama Ita Airways. Y es como la aerolínea principal de Italia. Absolutamente todo está en italiano. El entretenimiento está en italiano. No les enseño afuera porque a la par mía van dos italianos como que tienen cara de que no le gustan las cámaras. Y no quiero que me den botado aquí en Miami. Pero, ¿quién sabe qué van a dar de comida? Porque, desde que entré, todo el avión olía pizza. Ojalá no tenga una pizza italiana de aquellas. Y ya estamos listos para volar hasta Roma. Ahí va a ser la última escala para llegar al Cairo. Así que, si no tengo chance de verlos ahorita, allá los veo. Estimados amigos míos. Ya nos encontramos en el Aeroporti di Roma, amigos. No sé por qué razón. A mí me parece que para hablar en italiano nada más hay que agregarle una i a todo. Incluso el idioma es parecido al español. Cuando están hablando, logro captar algunas ideas porque entiendo algunas palabras. Llegando aquí me encontré que este aeropuerto es tan grande que hay que tomar trenes para llegar a las terminales. Lo bueno es que cruzamos el Atlántico y llegamos con tiempo apenas para tomar la conexión. Ya esta es la última escala para agarrar el vuelo directo a Egipto. Ahora sí, se vienen las últimas tres horas de vuelo. Ahora sí, es oficial. Ya estamos en Egipto. Ya estamos viendo el árabe por todas partes. Y antes de que se me olvide contarles la cena que tuvimos en el vuelo de Miami a Roma, que yo les dije que olía a pizza, es una de las mejores que he tenido en general en mi vida. O sea, yo no sé si por ser italianos, pero me dieron una pasta algo espectacular. Si por alguna razón ustedes no me creían, ok, véanlo ahí. No esperaba menos de la llegada a Egipto, papá. Ahora sí, habibis, ya estamos listos con todo. Ya pasamos migración, ya pasamos todos los trámites. De hecho, me pararon, me revisaron el pasaporte. Seguro les pareció raro ver que anduve por diferentes países y me revisaron todo. Agarraron la maleta, le abrieron todos los hiper, incluso la telilla que está entre el plástico y la maleta. Todo me lo revisaron, pero estábamos bien. De hecho, que gracias a Dios no traíamos drone ni nada porque aquí en Egipto es prohibidísimo. Entonces, no, ya después me tocó ponerme a guardar todo, pero estaba todo bien, gracias a Dios. Ahorita, antes de salir, de salir a ver los primeros olores, las primeras impresiones de Egipto, quiero recapitular algo y es que al principio les dije que para muchos países se necesitan diferentes cosas. Así que, por si se lo preguntan, recuerden que para cada nacionalidad es diferente, pero para yo que soy tico, que soy de Costa Rica, me pedían lo siguiente. Prácticamente todos pedían estar vacunados, pero solo para viajar a Estados Unidos me pidieron el comprobante. Para ningún otro me lo pidieron. En el primer vuelo a El Salvador no necesitábamos absolutamente nada. Luego, cuando volamos a Nicaragua, tampoco absolutamente nada. Cuando llegamos a Estados Unidos, ahí sí necesitábamos tener visa americana para poder incluso hacer escala, si no me equivoco. Luego de Estados Unidos a Italia no necesitábamos visa, absolutamente nada. Y de Italia a Egipto, tampoco absolutamente nada. La verdad es que fue una ruta hermosa, sin trabas. Ojalá el mundo funcionara así, sería como ese paraíso donde todo mundo convive tranquilo. Lo único fue que ya para entrar aquí a Egipto se necesita una visa que vale 25 dólares. Nada más, usted llega, la paga, usted mismo se la pega al pasaporte y ya con eso entra. Para terminar, obviamente conseguimos el chip aquí. Compramos un chip Vodafone, que es el que me dijeron tiene mejor señal. Y costó 10 dólares, 18 gigas de internet. Ahora sí, 5 vuelos, 4 países y 25 horas después vamos a experimentar Egipto. Bueno, aquí al menos la pura salida del aeropuerto sigue siendo el aeropuerto y está demasiado hermoso. Todo está demasiado moderno, vean qué infraestructura. Aquí vamos a esperar el carro para ir al Egipto Real, para ir a la ciudad. No sé qué nos vamos a encontrar, pero lo primero que estoy notando es que yo creí que esto iba a ser un desierto infernal, más en esta fecha. Pero no, más bien está fresquito, podría decir que está frío. Estamos a 15 grados y estaba viendo que va a bajar como a 10 conforme vaya cayendo la noche, porque ahorita apenas son las 6 de la tarde y ya está completamente de noche. Ya vamos caminos a la ciudad, me dijo el guía, que es como media hora del aeropuerto al centro de la ciudad. Y que no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver en la infraestructura ahí del aeropuerto. Oigan qué risa los árabes hablando por teléfono. Por dicha yo ya me lo había encontrado anteriormente, pero la primera vez yo me asusté todo porque... Hablan muy fuerte, hablan como enojados. A mí me hablan así de una vez, le digo, compa, cuánto le debo, cuánto era para pagarle y si no le debo nada, tranquilo que yo algo le voy a dar. Esto es lo que andamos buscando, la vida real, vean un McDonald's en Egipto que venderán ahí, venderán hamburguesas en forma de pirámide, faraones. Estaría bueno ir a ver. Vean cómo se mete la gente, simplemente hagan campo y ya. Estamos en el centro del Cairo y vamos a ir a dar una vuelta por la ciudad, por lo menos para conocer el barrio en el que andamos por aquí. Ahorita hay unas ventas nocturnas de frutas, aquí está para tomarse el café. Que esto ya sabemos que es algo bien típico en las comunidades árabes porque aquí no se consume alcohol. En el Islam está prohibido, entonces lo que hay para socializar, para ligar y todo eso son las mesas del café que ven aquí atrás. Estas son las primeras impresiones reales, vamos a ver qué nos encontramos. En las calles nos encontramos que están relativamente limpias, la verdad. Para el caos que nos encontramos en el tráfico, está bien. Ya de día lo veremos mejor porque de noche no se aprecia bastante bien. Pero nos encontramos que los edificios son un poco antiguos, al parecer. Como que están, no sé si es, dañados. Hola, eso. Ya nos vamos encontrando gente tuanis. Como que están, no sé si es, dañados o como que están deteriorados y no les han dado mantenimiento. Vean aquí lo que les digo, por ejemplo. Hay una broma que es cruzar a lo egipcio, que es precisamente lo que estamos haciendo. Simplemente mandarse a la mano de Dios. Aquí en la esquina normal, una tienda donde venden de todo. La verdad es que huele bastante, bastante rico. No sé dónde está la comida callejera, la ando buscando. Ah, ¿será que de aquí proviene el olor? Vean qué bueno que se ve esto. Una venta de pan aquí en medio de la calle. De hecho, esta venta está salida por donde pasa la gente. Hay que dar la vuelta, pero efectivamente de aquí emana ese olor delicioso. Y algo curioso que más adelante les voy a contar en detalle. Es que a pesar de que se ve aquí medio turbio. Debido a que es un país musulmán. Está muy relacionado con las creencias que tienen y demás. Es seguro. Ahorita ya es de noche. Ando completamente solo ahorita. El guía me dijo que en un rato viene. Y es tranquilo. Me entró un hambrón con ese olor a pan. Fui a comprar uno que se veía buenísimo. Y se me olvidó que no he cambiado. Todavía no ando libras egipcias. Creo que se llama la moneda de aquí. Y es que como antes en el aeropuerto me aceptaron dólares para la visa. Se me olvidó que tenía que cambiar. Igual nunca es buena idea cambiar en el aeropuerto. Pero a veces se cambia un poquito. Entonces vamos a ir al hotel. Ya no creo que a esta hora cuando llegamos a una casa a cambio. Vamos a ir al hotel a ver cómo es. He escuchado mucho de los hoteles de Egipto. Se dice que un 5 estrellas es como 3 estrellas. Y que un 3 estrellas es como de 1 a 0 estrellas. Entonces vamos a ver con qué nos sorprenden. Ok, y ojo con la entrada. Yo cuando lo reservé en internet se veía bien nice. Tenía buenas fotos y la cuestión. Esta es la entrada. Vean la fachada. Un hotel medio abandonadón. Aquí entramos. Sigue estando igual. Bastante sucio. Medio abandonado. Aquí por dentro. Vean las puertas. Para que vean más o menos a lo que me refiero. Vean lo que hay aquí. Este es un elevador. Pero de los años 1500. Aquí estamos en un dilema. No sé qué es más inseguro. Si subir por las escaleras que se ven abandonadas también. O subir por el elevador. Vamos para el tercer piso. Pida solo una. Vamos a usar este ascensor del año 1500. Ah, vea. Usted abre la puerta. Se mete a... Ay, qué miedo. Ya empezamos mal. Para que vean cómo suena esta cuestión. Vamos al piso 3. Sube. Está cumpliendo la función. Está cumpliendo la función. Por favor que no se deje caer en caída libre. Esto nada más es una latilla que nos tapa para que nadie salte. Al parecer. Eh... Esta puerta. Ajá. Ah, ya estamos en el tercer piso, papá. Ya aquí como que cambia la cosa. Ya hay luces LED. Ya el piso es de cerámica. Ya más moderno. Pero ya bien adentro. Y esta de aquí es la gloriosa habitación que nos recibe. La verdad es que no tiene ningún olor. Incluso huele un poquito a jabón. Como que limpiaron. Se ve bastante limpia. La cama está blanca. No encontramos manchas raras. Que es lo importante. Ni pelos. Hay que chequear bien estas almohadas. Esta entrada aquí no sé para qué la hicieron. Pero aquí está. Tenemos tele por si acaso queremos tirarnos las noticias egipcias. Y vamos a ver el baño. Nos incluye tina. Esta no me la esperaba. Esperemos que haya agua caliente. Porque como les dije. Está frío ya. La noche se está poniendo helada. Tenemos el manguerazo. Ya la extrañaba. Ojo. Nada más imagínense. Y tenemos refri también en la habitación. Ah incluso hasta con minibar. Está bien la verdad. Bastante normal. Pero cumple las expectativas. Por lo menos no estaba sucia. Como muchas que estuve leyendo. Y el precio se podría decir que está bastante normal. Esta habitación la conseguimos como en 27 dólares la noche. Con desayuno incluido. Bueno amigos. Así que finalmente después de 25 horas de viaje. Salí de mi casa hace como dos días. No sé si se nota pero ya no tengo energía. Necesito bañarme como 48 horas sin bañarme. Imagínense como ando. Aquí finalmente se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse. Compartirlo si les gustó. Que se viene toda la serie de Egipto. Vamos a ir a buscar pirámides. Momias, faraones. Todo lo que se ponga en el camino. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que viene a ver si despierta una momia. O el rey escorpión. O algo raro como en la película.